y yo de su versión ni la toco, la llevo de serie no la toco la mano vamos, respeto, eh, respeto ahora cogemos que yo, ahora vemos a ver quién entra primero, ¿vale? yo aquí falta uno sapo tío, que color me llevas de mono, cabrón sí, pues el mismo que tú, pues se me ha cubeado la play ah no, ahora he cogido el otro mono, salsando, se me ha ido la pelota guau, espérate que no le he dado a grabar, tío ahora le doy la recta vas bien, Manu, vas bien, ¿no? venga, no pasa nada, venga, vamos a ver a que entra salsando la estoy grabando bien no lo tiene no pasa nada, buena, buena, buena esa es la estrategia esa es la estrategia no, 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 ha sido el sapononco vale, 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 venga, cogemos claro, claro, he chido yo sapo, venga, déjate de historias, eh fijaos, va segundo, pero en el sapo, vaya flip, vaya flipado el trasposo eso, salsando, eh ya con tu puta madre, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos yo me he ido igual que tú, eh, así acelerando, pero he cortado, he cortado el acelerador, digo, uy corto que me voy entra en la tercera y tú entras en la segunda, vale, como tú vas adelante yo que coge la puta, es el sapo que yo que quiero con vos igual, eh no, sí, tío, si hemos derrapado los dos del cul a la misma vez, lo que tú, tú nos has cortado, a lo mejor hasta las cortas un poquito más que yo lo llevo a 800 milésimas, salsando bueno, para ambos pero, más que la puta curva de mierda, esqueroso ten cuidado con las xicanas, tío ahora se cae esa colocada ahí y no hacen todo Entra tú ahora, no, vale, venga Vale, dentro, asalto Estoy dentro, asalto Vale ¿Qué pasa ahora, tío? ¿Que se ha caído? Se ha caído afuera, se ha caído afuera Tiene que volver a entrar Claro, tiene que volver a entrar Tiene que tener mucho cuidado Tiene que tener mucho cuidado para... ¿sabes? Paso Sapo Vale, salgo de los pasos ya Entra tú ahora y esto es lo siguiente Como no puede encontrar un to, entra tú ahora Entra tú ahora, entra ahí, ¿vale? Más lento, claro, más lentito para que lo que tienes No pasa si que es la corta curva ese, tío, el paracaso que he pegado ahí Podría estar peleando ahí con el Sapo, ¿eh? Podría estar peleando ahí con el Sapo, ¿eh? Podríamos estar mirando los huevos, ¿eh? Sí Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo no te lo... Ah, ya me... no, ya se me ha contado pasando Pero que dice que tiene que volver a entrar de nuevo Entra de nuevo, tío Pasando lo que estaba diciendo el chaval este de... Lo que me había pasado y yo le he dicho que tiene que volver a entrar Claro Tiene que volver a hacer el paso entero Escuchame, yo entro en la cuarta, ¿vale? Y tú ya para adelante, ya No pares más, yo ya toro para adelante Lo bueno que tiene es que como la dadaña está más afuera Te ha puesto en la pista, ¿sabe? De nuevo Has perdido la entrada, ¿sabe? Bueno, sí, más o menos como si fuera una caída Sí, más o menos una caída es partida Claro Por ende, que esto es un campeonato, por ende ¿Eh? ¿Eh? No, eh... ¿Tengo por jugar? ¿Jugar no? Porque es una... es un cuadrito contra dos de un campeonato ¿Vale? Entonces, los dos que ganemos el campeonato Nos clasificamos para jugar contra otro tipo De dos No es por excluir a nadie, ¿eh? No es por excluir a nadie, que aquí es bienvenido todo el mundo, ¿eh? ¡Vamos, sapo! ¡Vamos, sapo! ¡Tirale! ¡Venga, hombre, tío! ¡Esto es más alto del mundo, tío! ¡Qué parda la carrera, tío! ¡Tiene que entrar! ¡Esta gente tiene que entrar en bolche! ¡Tiene que entrar en bolche! ¡Es mi compañero amplio, ya, no! ¡Dime! No nos han quitado No, no nos han quitado Los campeonatos dices tú Los campeonatos son cada 10 pruebas De lo de Street Econ Cada 10 carreras que tú ganes Estás en un campeonato Bueno, las 10 carreras Cada vez que tú corres Cada vez que tú corres 10 carreras En eventos de temporada Te abren los retos y los campeonatos Que no se entera No se entera No, no se entera Lo hace tiempo te he cortado El fuego desnado Voy a ir recortando tiempo, esto es raro ahí en verde recortando, no me vayas a tirar No me vayas a tirar, que tienes que parar, tú conmigo no peleas, cabrón, pero que me está estorbando para que me coja su compañero, te voy a tirar Que va, que va, que va, ya, ya, y los cojones de mi madre, no te jode el tío Vale, Imanu, tú vale, yo por qué me callo, si no estábamos peleando con ellos, por lo menos con el sapoloco Bueno, déjate, eh Cuánto es que se hace con la vuelta, porque yo estoy robando los 40 ya otra vez Los 40 con el represe rápido, eh, voy todo el rato en tiempos verdes, eh ¿Cómo va? ¿Cómo va, Manu? Eh, Sajando, ¿tú llevas alguna finalización? Sí Sí, lleva, sí lleva No lo sé, tampoco me lo ha dicho, pero lleva No lo sé, pero tranquilo ahí, aguanta el mismo, Manu, y ya está Sajando Ya, pero no pasa nada, pues Saca la hacha Saca la hacha Si llegan a él, no, porque de tal manera ya Es que para, por ejemplo, los puntos no sé que cómo van aquí Escúchame Yo tampoco lo tengo muy claro lo de los puntos, eh Los puntos son 23, 15, 10 y 8 me parece Que ya de Que cola hay malada tío, que cola hay de tío, te lo he puesto de gaso de mierda ahi, guato Hombre, está claro, está claro que si entra el sapoloco y el sasando cubero, él tiene una puntuación Bueno, el sapoloco no te coge, eso es lo suyo Pero bueno, lo que estamos hablando, al tener el podio, es un podio que se venga podio y que no se va podio El que se va más o menos, el puntuación va más porque fuera de nosotros Bueno, que no, escucha, que no venga tan rápido la piel del oso que los llevo a un segundo, ¿eh? Solo, y medio, a un segundo 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 y medio Llevo, a un segundo y medio, a un segundo y medio O sea, no llevo ni un segundo y medio Que lleva cuatro segundos de penalización Yo no Yo no llevo nada de penalización, voy a cero Tú procura no quedar a menos de cuatro, sapo Yo no llevo penalización, yo le llevo 18 segundos al que va a tercero, al que va a cuarto Y ahora te digo, al Manugás me lleva siete segundos el Manugás, que es el que va primero Yo voy tercero No, primero voy yo, sapo Ah, pues mira, el Manugás me lleva siete segundos, pero bueno, yo voy tercero, lo vasando La mayoría de puntos no los llevamos nosotros, 23 y 10, son 33 puntos Vamos, que en las carreras, en las carreras tú te preocupes, vamos, que todos tienen que perder Uno tiene que perder, vámonos Está claro Está claro, uno tiene que perder, uno puede ganar, eso es como todo A mí ahora se te va mejor en el circuito que viene Entende, cada uno A mí me he salido fatal, yo he tenido tres caídas ya Hombre, también puede existir la posibilidad de caña empate, eh En carrera Lo que yo no entiendo, lo que yo no entiendo, por ejemplo, si queda, si quedan dos por delante Es que no entiendo como va este tipo, que... Hombre, yo digo que cuanto más pilotos del equipo tenga en podio, ahí se quedan los puntos Ahí está, es que es eso, vamos juntos, o sea, el primero se lleva 23, el segundo 15 ¡Oh, me caigo! El tercero se lleva 10 puntos y el cuarto me parece que se lleva 8 Vamos, ahí, la primera 27, esta jugada con el niño, el chiquillo 37 Ya está La primera sí, hay que jugar R1 No, no sé qué es eso No, no sé qué es eso No, la categoría es R3, estas son otras más pequeñas, ahora las gordas Toma, sin pena, que no tienes ninguna Yo también Aquí nos llevamos, aquí nos llevamos 33 punticos nosotros ya Bueno, entonces la cosa ha sido, la cosa ha sido, lanzando pueros, mi compañero... Móvil, 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 móvil Por ejemplo, en teoría, ustedes, pero es que no sé si los puntos va por equipo o va por persona Yo creo que va por equipo, ¿no? Aquí, aquí lo que consiste es el que gana, el que queda primero Menuda mierda carrera, chaval, cuando me iba a meter a pinlay me he caído ¡Gracias!